Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a restar fracciones homogéneas recordemos que este tipo de fracciones son aquellas que tienen el mismo denominador por eso se les llama homogéneas para restar este tipo de fracciones es tan sencillo como copiar el denominador y restar los numeradores en este caso es 8 menos 5 el resultado de esto es 3 ya que 8 menos 5 me da 3 dividido 7 el denominador siempre se mantiene entonces 8 séptimos menos 5 séptimos da como resultado 3 séptimos veamos el siguiente ejercicio 6 quintos menos 2 quintos copiamos el denominador ya que son fracciones homogéneas y restamos los numeradores 6 menos 2 esto me da como resultado 4 partido 5 me da 4 porque 6 menos 2 es 4 y el 5 solamente lo voy a copiar veamos ahora las siguientes fracciones tenemos 24 novenos menos 18 novenos a que es igual esto volvemos a hacer lo mismo copiamos denominador y restamos los numeradores tenemos 24 menos 18 24 menos 18 me da como resultado 6 6 novenos acá tenemos que fijarnos si podemos simplificar o no para simplificar ambos deben de tener mitad ambos deben de tener tercera parte o ambos deben tener quinta parte la cuestión es que ambos deben ser divisibles dentro de un número en este caso busco mitad 6 tiene mitad pero 9 no la tiene 6 tiene tercera parte y 9 9 también tiene tercera parte entonces voy a sacar la tercera parte de 6 es 2 y y la tercera parte de 9 es 3 el resultado de esta fracción es igual a 2 tercios veamos la última tenemos 17 cuartos menos 7 cuartos copiamos el denominador que es 4 y restamos los numeradores 17 menos 7 17 menos 7 me da como resultado 10 10 dividido 4 en esta ocasión me doy cuenta que el numerador tiene mitad y el denominador también tiene mitad así que voy a simplificar mitad mitad de 10 5 mitad de 4 2 el resultado entonces es 5 medios si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios los 2 2 a 2 2 2 2 2 1 2 2 3 5 5